Bueno, ya nos están esperando la torta de lechón de camaroncito feliz. Se la recomiendo, se la recomiendo. Porque 49 años de Cancún. Y ya sabemos que en la península Campeche, Ducatán, el sur de Quintana Roo, la cochinita, es de primera en todos lados, para que no haya celos ni sentimientos. Pero, yo que soy andariego y visito todo el país, recorro todo el país desde hace años, tengo esa dicha de conocer todo México. Entonces, hace como 15 años, 20 años, descubrí esa fonda, ese restaurante. Modesto, pero de primera, de lo mejor. Tienen ahí su horno. Y fuimos ahí y nos encontramos unas tortas de lechón suculentas, de lo mejor, de lo mejor. Pero, me pasó también algo parecido en Tulum. Tulum, ¿quién puede imaginar que en Tulum se tome buen café? Si no hay cafetales en Tulum, en Quintana Roo, no es Oaxaca, no es Chiapas, no es Veracruz, no es Guerrero. Bueno, en una gira hace como 20 años o más, iba yo a Bacalar y pasé a Tulum a desayunar. Un restaurante, un restaurante, Don Cafeto. Y desayunamos, terminamos de desayunar y un café. Pues a mí me gusta mucho el café. Y pienso que conozco de dónde hay buen café. De Lepluma, Hidalgo, por ejemplo. Allá en Huatuzco, Veracruz. Yajalón, Chilón, Tumbalá, Chiapas. Pero, acá en Tulum, entonces, muy buen café. Nos fuimos a trabajar y de regreso le dije a Rafael Marín, con él andaba yo. Le digo, oye, vamos a pasar de nuevo, ahí es donde desayunamos, a tomarnos un café, es buenísimo el café. Y me acuerdo que llegamos, nos estacionamos, me estoy bajando, está el señor, ahora sé que falleció. Es un homenaje a él, también lo que estoy contando. Este, y me bajo, y el restaurante así, lejos, y él sale y me grita, el café, ¿verdad? Sí, le digo, el café. O sea, estaba muy seguro. Luego me enteré de que traía el café de Chiapas, el gran, y tenía buenas máquinas, porque también de eso depende el buen café, de las máquinas, para sacarle todo el jugo. Pero, como se trata de ti, te vamos a dar la oportunidad, aunque ya están las tortas de lechón esperando. ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video